Pues jornada maratoniana la que estamos viendo en el día de hoy, en este segundo día de Fitur, tercero para Córdoba, y era de libro que estuviera con nosotros el alcalde de nuestra ciudad, José María Bellido. José María, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, no sé cómo lleva un alcalde tanto ajetreo, para arriba, para abajo, presentaciones, discursos... Bueno, la verdad es que contento e ilusionado. Tengo que decir que además en mi caso, ayer me volví a Córdoba para inaugurar una exposición fantástica que ya aprovecho la cuña para decir que en mi caso hay una fantástica exposición de Córdoba contemporánea, que animo a que vayan, con lo cual ayer me volví, hoy regreso a Madrid otra vez, mañana otra vez a Córdoba. Es una semana atípica, pero merece la pena. Merece la pena porque detrás de todo este ajetreo, detrás de todo esto que se ve aquí alrededor nuestro, hay un trabajo muy serio. Estamos presentando una oferta turística de Córdoba muy elaborada, que tengo que felicitar a Isabel Alvá, la teniente alcalde, por el gran trabajo que está haciendo, con cuatro ejes muy claros, que ahora supongo que podremos ver, y sobre todo con una agenda profesional de encuentros, que hoy es precisamente el día más intenso de esa agenda, desde turoperadores, agencias de viajes internacionales, organizadores de congresos, compañías de transporte, todo lo que está alrededor del turismo, pues, hoteles, hablando con todo el mundo para que luego sembremos en esta feria para luego recoger en los próximos meses. Bueno, los datos los habéis presentado hace un momento en rueda de prensa y son positivos más imposibles. Sí, lo ha dicho Isabel Alvá, hemos subido en visitantes, y yo creo que lo que hemos ido rozando ya es un millón de visitantes, hemos quedado cerca de hacerlo, y sobre todo hemos subido en pernoctaciones, que puede parecer una subida menor, pero que la pernoctación media sea, en vez de 1,7, de 1,78, como es el caso, pues es mucho, son muchos turistas al cabo del año que van pasando más días, y además con una tendencia que se está incrementando. Esa es parte del trabajo que tenemos que hacer, porque el turismo es riqueza, el turismo son oportunidades para muchos vecinos nuestros, porque no solo vive del turismo el empresario, vive del turismo el camarero, el recepcionista del hotel, los cocineros, que por cierto también tenemos aquí una gastronomía enorme, los que van a limpiar esas dependencias, el taxista que lleva a los turistas, el comerciante al que le entran a vender, el hostelero, que es un entorno en toda la ciudad que hace que muchas, muchas, muchas personas vivan del turismo, y lo que queremos es que la gente se quede más a dormir en Córdoba, y que el que venga tenga un turismo de más calidad, es decir, que sean turistas que vengan a disfrutar de Córdoba, como Córdoba merece, como ellos merecen, y eso al final supone también que hay dinerito que se queda en Córdoba. ¿El ratio no recuerdo exactamente dónde está, en cuánto estaba, unos 6, unos 7? 1,78. 1,78. Hemos mejorado a 1,78, veníamos mejorando año tras año, estábamos en 1,7 pelado, hemos pasado a 1,78, y esa tendencia positiva es la que queremos. Otro elemento importante para mejorar, el turismo de congreso. Este es el mejor ejemplo, hablar del turismo de congreso y de feria en Fitur, es el mejor ejemplo. Miles y miles y miles de personas en una feria que es la más importante de España. Hombre, yo sé que Córdoba, esto no lo vamos a poder montar, porque evidentemente esto se hace en la capital, pero ¿por qué no vamos a hacer una capital en materia de congreso? Y quien viene a estos congresos, a estas ferias internacionales, se queda varios días, como estamos haciendo nosotros mismos, gasta en la ciudad, más allá del trabajo, y eso es lo que tenemos que hacer en Córdoba. Por eso se va a terminar el Palacio Congreso de Torrijos, frente a la mezquita, por eso se va a hacer el centro de ferias, un centro de ferias como este de IFEMA, y lo que vamos a intentar es atraer a partir de ahí más congresos y más ferias, para que, insisto, se genere riqueza y oportunidades en Córdoba. También en la presentación de los datos, el alcalde ha citado esa simbiosis entre Málaga, el puerto de Málaga y Córdoba. Estamos a una hora y eso había que aprovecharlo. Bueno, es que además es una necesidad mutua. Málaga está creciendo mucho en cruceros, como destino de cruceros. Los cruceristas tienen un comportamiento curioso y distinto al de otros turistas, suelen repetir. Entonces, necesita Málaga abrir nuevos destinos para que siga siendo un aliciente, un crucero que pare en Málaga. Y qué mejor destino cerca de Málaga que Córdoba. A menos de dos horas en coche, a menos de una hora en tren, con lo cual permite ir y volver. Y el turismo de cruceros es de ese turismo que te digo, que viene a la ciudad a gastar, vamos a ser claros. Que viene a la ciudad a disfrutarla, pero que deja rentabilidad en la ciudad. Por eso vamos a cerrar ese acuerdo con el puerto de Málaga y nos vamos a promocionar una feria internacional como esta, que se celebra en Málaga en septiembre, muy especializada en turismo de cruceros, para que la gente sepa todo lo que Córdoba puede ofrecer a esos turistas y vengan y sigamos creciendo. Porque además, tengo que decir, hace unos meses se discutía esto del turismo, el último estudio que hay del Grupo Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, que es un órgano independiente, bien deja claro que Córdoba no tiene un problema con el turismo, no hay una tensión turística de saturación que impida que siga veniendo turismo. Tenemos todavía recorrido y hay que aprovecharlo. Pues estos días se están para demostrarlo, para captar turistas y para demostrar Córdoba todo ese potencial que tenemos, que no es poco y que tenemos de todo. Yo tengo que agradecer el trabajo que se está haciendo aquí a todos los profesionales del Instituto de Turismo, pero también a toda esa sociedad civil, que aquí no viene solo el ayuntamiento, el ayuntamiento viene acompañado y viene también a acompañar. Y están desde la agrupación de cofradías hasta empresarios individuales, asociaciones de empresarios de hostelería, de hoteles, de agencias de viajes, la gastronomía que está aquí presente, todos venimos aquí a hacer Córdoba, a construir Córdoba. Y yo tengo que agradecérselo a todos ellos y también, y empiezo por ti, a los medios de comunicación, que sé que también hacen un esfuerzo en estar aquí estos días, que nos permitís divulgar mucho mejor esta oferta. Alcalde, muchísimas gracias. A vosotros. Pues nos quedamos con las palabras de José María Bellido, el alcalde de Córdoba.